¿Cuáles son los parámetros que teníamos pensado para esta etapa? Que ya he tenido, que conozco, que sé lo que pueden dar, que sé la calidad que tienen, que como personas como son, más el grupo base que estaba, que hay varios jugadores que muchas veces lo he querido llevar a mis equipos y no se ha podido y ahora los tengo. Entonces, algunos me han sorprendido también en sus cualidades, así que estamos muy satisfechos y bueno, esperemos que continúe de la misma manera y seguir mejorando. Sí, pero bueno, en realidad nosotros la forma de trabajo es diferente a lo mejor a las pretemporadas normales o de la mayoría de los equipos. Es una metodología integral de todo lo técnico, táctico, físico y mental está incluido. Bueno, considero que el futbolista tiene que hacer trabajo para futbolistas y tiene que estar siempre la pelota de por medio. Entonces, en eso hemos basado el trabajo y claro que han cumplido con las referencias que se necesitan para cumplir los aspectos diferentes. Fuerza, de velocidad, de física más técnica. Viene, digamos, otra etapa de pretemporada, un viaje a la Jara, partidos amistosos. ¿Qué es lo que se va a buscar en estos días que van a estar allá? Ir conjuntando al plantel, ir moviendo, viendo jugadores en diferentes posiciones, viendo cuál pueda ser el once que inicie, que haya una competencia leal por el puesto y que todos tiremos para el mismo lado. Entonces, creo que esas son cosas clave. A mí me importa mucho la relación interpersonal, el grupo que sea uno solo y la verdad que hemos tratado de conseguir eso. Hoy por hoy los muchachos están con esa misma mentalidad. Prócticamente en Guadalajara se hiciera casi de jugar, descansar un día, volver a jugar. Cada dos días, uno o dos días va a haber partido. Entonces, ya es afinar un poco más en la conjunción del equipo.